Y es que independientemente de todo, comienzan a circular los nombres Y ayer estábamos hablando, o en esta semana estábamos hablando del tema De Guido Rodríguez, jugador ex-americanista que se encuentra en el equipo del Real Betis Ojo con toda esta información que hay Y es que se ha filtrado la información donde mencionan Que uno de los candidatos para poder llegar al equipo americanista es precisamente Guido Rodríguez, el mediocampista argentino Es uno de los candidatos perfectos para poder llegar a la institución Ya les habíamos mencionado sobre este tema Y les habíamos dicho que Guido Rodríguez está viviendo sus últimos momentos En el equipo español Y parece ser que no quiere renovar contrato con la institución El problema con esto es que Guido Rodríguez está tasado en alrededor de 20 millones de dólares Más o menos, más o menos Y el detalle es que él quiere ser una de las apuestas Para el Mundial del 2026 Obviamente, y aquí depende mucho del nivel del jugador No depende tanto de qué equipo te encuentres No, o sea, aquí depende mucho del nivel del futbolista Porque cuando se llegó el momento de llegar a la selección mexicana Bueno, de la selección argentina, perdón Estaba en disputa una posición muy importante Que es la de Guido Rodríguez Donde Se le peleaban Guido Pizarro Y también acuérdense que Marcones andaba peleando Guido Pizarro se encontraba en Europa Marcones se encontraba acá en Cruz Azul Tanto que prefirió irse al Boca para poder estar cerca de la selección argentina Cosa que al final de cuentas Ni Guido Pizarro ni Marcones pudieron quedarse con la posición El que se quedó con la posición fue Guido Rodríguez Y todo el mundo se sorprendió porque dijeron Oye, ¿cómo es posible que Guido Rodríguez se haya quedado con la posición? Tomando en cuenta que estaba en el América y en la Liga Mexicana Cuando Guido Pizarro estaba en Europa Y Marcones se encontraba en Boca Juniors Y entonces Pues llegaron a la conclusión, brothers O sea, se dijo, ¿sabes qué? Pues más que nada fue porque El futbolista tiene un amplio nivel competitivo Cosa que los demás no lo tienen Esto le sirvió para irse al fútbol europeo Esto le sirvió para irse al Real Betis Esto le sirvió para poder estar en un equipo altamente competitivo Eso le sirvió precisamente a Guido Rodríguez Hoy desafortunadamente, y lo tenemos que decir de esta manera Hoy desafortunadamente El equipo de De el Real Betis Pues sufre precisamente porque no Lo pudieron colocar Yo siento Aquí, brothers Yo siento que se aborazaron Yo siento que se aborazaron Porque Ofertas había ¿Eh? Ofertas Había Había ofertas Muy Pero muy Buenas Y el jugador Quiso Bueno, más bien El equipo Quiso sacarle 50 55 millones Oye, papá Pues no manches O sea Es increíble O sea Te aborazaste demasiado Y al final de cuentas No lo pudiste vender Hoy El América Podría Adquirir Los servicios De Guido Rodríguez Porque termina Contrato en el verano Pero déjenme decirles Una cosa muy importante Y no sé si Si la vez pasada Lo entendimos No sé si lo comprendimos No sé si Si lo analizamos No 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 entiendo Si eso Si Si eso Lo Lo entendimos En su momento Lo que yo veo Es que Guido Rodríguez Junto con su representante Van a trabajar Brothers Van a trabajar Para poder Traer Si Para poder Traer Nuevos Refuerzos O sea Bueno El jugador con su representante Van a trabajar Para poder Buscar un nuevo equipo Si me explico O sea Perdón por los nuevos refuerzos Van a buscar un nuevo equipo Como brothers Fácil y sencillo Fácil y sencillo Van a buscar El mejor postor Y sabe una cosa El mejor postor Es el que va a venir A poner Una lana Una lana Sobre la mesa El mejor postor Y yo no hablo De 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 Que hay que pagarle Al Real Betis No Yo precisamente Hablo Solamente Brothers Solamente Hablo De Aquel Equipo Que quiera ponerle Un buen salario Un buen salario Ojo Un buen salario A Precisamente A A Como se puede decir Como lo podemos mencionar A ver Un buen salario A El Equipo Bueno Al jugador Al jugador Ahora El América Es de los que más pagan Seamos realistas Si El América Es de los que más pagan A Al América Le gusta Ehm Pagar bien A jugadores Que puedan Demostrar Un amplio nivel Si Y eso No cualquiera Eso no cualquiera Si Eso no cualquiera Entonces Creo yo Que las águilas De la América Van a buscar A Guido Rodríguez A billetazos Hay muchos que dicen No es que no es cierto Es que no Como crees Imposible Bueno Bueno Al final de cuentas Les digo Todo puede suceder Todo puede pasar El equipo Americanista Va a ir en busca De De sus mejores jugadores Va a ir en busca De los refuerzos Va a ir en busca De aquellos futbolistas Que les pueden repartir Y que les pueden hacer Se va Álvaro Fidalgo Ustedes piensan Que van a traer A cualquier jugador Si se va Álvaro Fidalgo Del equipo Americanista Ustedes creen Que van a traer A cualquier futbolista Claro que no Tienen que traer A un jugador De calidad A un jugador De caliche A un jugador Que realmente Valga la pena Que meta presión Que ayude Que corra Que haga Que tenga inteligencia Hoy los jugadores Que tiene el América Mejorcitos Que todos tienen Que todos tienen Su funcionalidad Que todos están Haciendo una buena Chamba Que todos están Haciendo un buen trabajo Hay muchos Si Pero Hoy Los que están haciendo El mejor trabajo Están el Brof Hidalgo Y Diego Valdés Digan lo que digan Hagan lo que hagan Le busquen Por Londres Le busquen Hoy Los jugadores Que están haciendo Una muy buena chamba Se llaman Precisamente Diego Valdés Y Álvaro Fidalgo Si Entonces Creo Que el equipo Si El equipo Está haciendo Una Muy Buena Chamba Y los directivos Van a Contratar Lo mejor De lo mejor Si Los Pues Híjole Creo que puede hacerlo Creo que pueden hacerlo Y tener a Guido Rodríguez Sería espectacular Porque Regresaría Un jugador Impresionante Regresaría Uno de los mejores jugadores Que ha tenido El conjunto Americanista Y Es válido Es válido Es válido La verdad Habrá Les digo Habrá gente Que no está conforme Habrá gente Que sí Para mi gusto Yo creo que Vido Rodríguez Es un excelente jugador Tiene 30 años de edad Tiene una gran experiencia Es un jugador Que Que vendría A meterse Una muy buena lana Claro Que uno de los problemas Les digo Es que quiere mantenerse Dentro del fútbol Este Fútbol internacional Porque eso le da O le asegura Una estancia En el mundial Del 2026 Y eso sí El América No se lo puede dar O sea Seamos realistas También tengo que ser realista El América No se lo puede dar El América No le puede asegurar Un lugar en el mundial Depende mucho de él Pero así como va El equipo también Híjole mano Híjole Puede suceder Muchas cosas Pues eh